Loft. Aire. Loft. Aire. Fiarra. Playa. Fiarra. Playa. Skaul. Cuenco. Skaul. Cuenco. Pru. Puente. Pru. Puente. Chaltwagnar. Acampar. Chaltwagnar. Acampar. Köpa. Comprar. Köpa. Comprar. Piocht. Brillante. Piocht. Brillante. Sturt. Grande. Sturt. Grande. Park. Banco. Park. Banco. Banco. Paz. Bañera. Paz. Bañera. Loft. Loft. Aire. Puente. Fjara. Fjara. Playa. Skául. 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 Cuenco. Brú. Brú. Puente. Chaltwagnar. Chaltwagnar. Acampar. Acampar. Köpa. 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 Comprar. Piocht. 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 Brillante. Sturt. Sturt. Gr. Quenco. Piocht. Verde. Playa. Yuditank creature. Grande. Parc. WBE. Piocht. Grande. Bánh.żvi規.dekiewicz Station.食bot. Banco. Paz. 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 Bañera, loft, aire, loft, aire. Fiarra, playa, fiarra, playa. Skaul, cuenco, scaul, cuenco. Pru, puente, puente. Tchaltwagnar, acampar. Tchaltwagnar, acampar. Köpa, comprar. Köpa, comprar. Börst, brillante. Börst, brillante. Sturtwagnar, grande. Sturtwagnar, grande. Pachnum, banco. Pachnum, banco. Paz, bañera. Paz, bañera. Panani. Platano. Panani. Platano. Elskan. Elskan. Bebe. Elskan. Bebe. Flúvöllur. Aeropuerto. Flúvöllur. Aeropuerto. Ipuz. Ipuz. Apartamento. Ipuz. Apartamento. Höst. Otoño. Höst. Otoño. Aple. Manzana. Manzana. Aple. Manzana. Medas. Entre. Medas. Entre. Album. 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 Øm. Hacerkade. Øm. Hacerkade. Átöp. Hacto. Átöp. Hacto. Banani. Banani. Platano. Elskan. Elskan. Bebe. Flúvöllur. Flúvöllur. Aeropuerto. Ipuz. 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 Apartamento. Höst. Höst. Otoño. Aple. Aple. Manzana. Meabas. Meabas. Entre. Álbum. 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 Øm. Øm. Acerkade. Átöp. 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 Hacto. Banani. Platano. Banani. Platano. Elskan. Bebe. Elskan. Bebe. Flúvöllur. Aeropuerto. Flúvöllur. Aeropuerto. Ipuz. Apartamento. Ipuz. Apartamento. Höst. Otoño. 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 Aple. Manzana. Aple. Manzana. Meabas. Entre. Meabas. Entre. Album. 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 Øm. Acerkade. Øm. Acerkade. Tarde. 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 Heimilisfang Dirección Heimilisfang Dirección Rættur Temeroso Rættur Temeroso Eftir Después Eftir Después After Otra vez After Otra vez Alter Años Alter Años Siden Hace Hace Alt Todos Alt Todos Ausamt A lo largo Ausamt A lo largo Evil Evil A través de Suites Suites Tarde Heimilisfang Heimilisfang Dirección Dirección Rættur 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 Temeroso Eftir Eftir A 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 Hace Todos A lo largo A través de A través de Tarde Heimelis Funk Dirección Reiter Temeroso Reiter Temeroso After Después After Después After Otra vez After Otra vez After 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 A años After Años Años Seen Hace 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 Alt Todos a lo largo a lo largo a lo largo a siempre a siempre siempre och y reyder enojado svarad responder responder alguna arm brazo y kring alrededor y kring alrededor como llegar como llegar sem como sem como spiria pedir spiria pedir hasta hasta siempre och och y reyder reyder enojado svarad svarad responder hue enojado y reyder seму y r Llegar, sem, sem, como, spiria, spiria, pedir, hastaf, siempre, hastaf, siempre. Uj, i, uj, i, reyder, henojado, reyder, henojado. Swarath, responder, swarath, responder. Engwer, alguna, engwer, alguna. Arm, brazo, arm, brazo. Ikrink, alrededor. Ikrink, alrededor. Como, llegar. Como, llegar. Sem, como, sem, como. Spiria, pedir. Spiria, pedir. Á, a, á, a. Frenga, frenga. Tía, frenga. Tía. I burtu. Lejos. I burtu. Lejos. Slend. Malo. Slend. Malo. Tasca. Tasca. Bolso. Tasca. Bolso. Bolso. Bola. Bolti. Bola. Bolti. Blör. Globo. Blör. Globo. Ljum. 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 A. Frenka. Día. Í burtu. Lejos. Slengt. Malo. Pasca. Pasca. Bólso. Bólti. Bólti. Bóla. Blör. Globo. Hljómsveit. Banda. Banka. Bánka. Banco. Corv. Corv. Cesta. Á. 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 Frænka. Frænka. Día. Frænka. Día. Í burtu. Lejos. Í burtu. Lejos. Slengt. Malo. Malo. Slengt. Malo. Taska. Bólso. Taska. Bólso. Bólti. Bóla. 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 Glóbo. 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 Ljómsveit. Banda. Ljómsveit. Banda. Bánka. Bánko. Bánka. Bánko. Körvu. Cesta. Körvu. Cesta. Vera. Ser. Vera. Ser. Bjótt. Hóso. Bjótt. Hóso. Fállag. Hermoso. Fállag. Hermoso. Bekna cesáth. Por qué. Bekna cesáth. Por qué. Verda. Volverse. Verda. Volverse. Room. Cama. Room. Cama. Birria. Empezar. Birria. Empezar. Opaque vid. Detrás. Opaque vid. Detrás. Pjartla. Campana. Pjartla. Campana. Kiraunévan. Abajo. Kiraunévan. Abajo. Abajo. Vera. 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 Pjart. 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 Hermoso, fatlag, fatlag, hermoso, bekna þess að, bekna þess að, porque verða, verða, volverse, rum, rum, Kama, byrja, byrja, hempeðar, á bak við, á bak við, detrás, bjartla, bjartla, Kama, campana, kiraunéadán, kiraunéadán, abajo, vera, ser, vera, ser, Bjart, hóso, bjart, hóso, fatlag, hermoso, fatlag, hermoso, bekna þess að, porque, Bekna þess að, porque, verða, verða, volverse, verða, volverse, rum, Rum, kama, rum, kama, byrja, hempeðar, byrja, hempeðar, Au bak við, detrás, au bak við, detrás, Pjartla, campana, pjartla, campana, Kiraunéadán, abajo, kiraunéadán, abajo, viðlíðin á, junto a, Viðlíðin á, junto a, á mitle, entre, á mitle, entre, redhjúr, bicicleta, Rauðhjúr, bicicleta, fuggl, pájaro, fuggl, pájaro, afmálsþáur, kumpleænjós, Afmálsþáur, kumpleænjós, svartur, negro, svartur, negro, Plausa, soplo, plausa, soplo, plausa, soplo, plaur, azul, plaur, azul, Pórs, tablero, pórs, tablero, pautur, bote, pautur, bote, Viðlíðin á, viðlíðin á, junto a, á mitle, á mitle, Entre, redhjúr, redhjúr, bicicleta, fuggl, fuggl, pájaro, afmálsþáur, afmálsþáur, Kumpleænjós, svartur, 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 Negro, plausa, plausa, Soplo, plaur, 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 azul, porf, porf, tablero, pautur, pautur, bote, Bote, viðlíðin á, junto a, viðlíðin á, junto a, Junto a, au mitle, entre, au mitle, entre, redhjúr, bicicleta, redhjúr, bicicleta, Fuggl, pájaro, fuggl, pájaro, afmálsþáur, kumpleænjós, afmálsþáur, kumpleænjós, Svartur, negro, svartur, negro, Plausa, soplo, plausa, soplo, plausa, soplo, plaur, azul, plaur, azul, porf, tablero, porf, tablero, Pautur, bote, pautur, bote, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, Pouk, libro, pouk, libro, flosco, botella, flosco, botella, Casi, caja, 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 straukur, niño, straukur, niño, Bruz, humpan, bruz, humpan, priota, descanso, priota, descanso, morgunmat, desayuno, morgunmat, desayuno, Comamez, traer, comamez, traer, brother, brother, hermano, brother, hermano, lícame, 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 cuerpo, pouk, pouk, Libro, flosco, 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 botella, caasi, caasi, caja, straukur, straukur, Niño, bruz, 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 humpan, priota, priota, descanso, morgunmat, morgunmat, desayuno, Desayuno, comamez, 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 traer, brother, 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 hermano, lícame, Esto es la nella nyaах, aperto, fui esparciato, podsum, lícame, cuerto, Comaticallyz, with hair, bl protобщ a usuario, new engaged, Likamez, cuervet, cuero, nostru, 정en Inside, 들어가, Likamez, squira, lowپ, licamez, caja, lab sessions lang, Guare, bosque, buke, libro, libro, POKE, libro, Boke, libro, flosco, botella, flosco, botella, swira, kase, caja, 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 calмеz, caja, caja, caja,élalto, Caja. Stroker. Niño. Stroker. Niño. Brúz. Júmpan. Brúz. Júmpan. Priota. Descanso. Priota. Descanso. Morkunmat. Desayuno. Morkunmat. Desayuno. Coma mezh. Traer. Coma mezh. Traer. Próðir. Hermano. Próðir. Hermano. Prú. Marrón. Prú. Marrón. Pusta. Cepillo. Pusta. Cepillo. Píccia. Construir. Píccia. Construir. Prána. Quemar. Prána. 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 Mantequilla Smur Mantequilla Taki Botón Taki Botón Með Bor Með Bor Brúd Brúd Marron Gustaf Gustaf Cepillo Bytja Bytja Construir Branna Branna Kemar Rúd Rúd Autobús Upptegin 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 Hókubado En En Byrú Smur Smur Mantequilla Mantequilla Taki 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 Botón Með Með Bor Brúd Marron Brúd Marron Gustaf Cepillo 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 plana, kemar, plana, kemar route, autobus, route, autobus Upptekin, okupado Upptekin, okupado Can, pero Smur, mantegilla Takki Boton, takki Boton Meth, por, meth Por, plas, adios, plas, adios Tagatal, calendario Tagatal, calendario Caca Pastel Caca Pastel Rinka Llamada Rinka Llamada Llamada Mentaviel Cámara Mentaviel Cámara Ccape iglesia Kim Iglesia Gord Cihar Cami Kitu 2. antes de computadora mirkur oscuro plus adiós calendario pastel rinca llamada mentaviel kamara kirkja kirkja borg ciudad áudr antes de tolva computadora mirkur mirkur oscuro plus adiós 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 tagatal calendario tagatal calendario caca pastel pastel caca pastel rinca llamada rinca llamada mentaviel cámara cámara mentaviel cámara kirkja iglesia iglesia kirkja iglesia borg ciudad borg ciudad áudr áudr antes de áudr antes de áudr cérvó 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 hofrúnkur delfín hofrúnkur delfín kéra conducir kéra conducir jörz tierra jörz tierra kvölk noche kvölc noche fatla otoño fatla otoño fjölskilta familia fjölskilta familia peinem granja peinem granja háið píso háið píso píso garður jardín 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 dáðir dáðir cérvó cérvó hofrúnkur 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 delfín kéra 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 conducir jörz jörz térra kvölc kvölc enjoy notte fatla fatla peinem ri địfe kvöld aleman chyvío ilave ay me Granja Piso Jardín Cervo Cervo Delfín Conducir Jörð Tierra Kvöld Noche Kvöld Noche Fatla Otoño Fatla Otoño Fjölskyldta Familia Fjölskyldta Familia Pain Granja Panem Granja Heith Piso Heith Piso Gardus Jardín Jardín Gardur Jardín Hlíð Portón Hlíð Portón Grás Hier Hierba Hjärva 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 Tener Hjärva Tener Hooper Grupo Hooper Grupo Vimper Uva Vimper Uva Kler Vaso Kler Vaso Kaman Divertido Kaman Divertido Vennos Amigo Vennos Amigo Humano Cuidado Humano Cuidado Perro Llevar Perro Llevar 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 Portón Crash Gras 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 Hava 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 Tener Hóper Hóper Grupo Vimper 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 Uva Kler 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 Vaso Kaman 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 Divertido Vennos Vennos Amigo Kaman 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 grasa 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 uva uva clés vaso clés vaso common divertido divertido venus amigo cuidado cuidado perra llevar perra llevar snelta casete snelta casete gato gripa captura captura mille mille centrar mille centrar stout silla silla crit crit tiza crit tiza taiki faere oportunidad taiki faere oportunidad bretting cambio bretting cambio nasir chanel barato 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 Gato. Kripa. Kripa. Captura. Milstuz. Milstuz. Centrar. Stoog. Stoog. Silla. Kriit. Kriit. Tíða. Tækifæri. Tækifæri. Oportunidad. Breiting. Breiting. Kambio. Ótir. Ótir. Barato. Barato. Ósti. Ósti. Keso. Snelta. Kasete. Snelta. Kasete. Köttur. Gato. Köttur. Gato. Kripa. Kapturæ. Kripa. Kapturæ. Kapturæ. Milstuz. Centrær. Milstuz. Centrær. Stoog. Silla. Stoog. Silla. Kriit. 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 Tiza. Tækifæri. Oportunidad. Tækifæri. Oportunidad. Prætink. Prætink. Cambio. Prætink. Cambio. Oudir. Barato. Oudir. Barato. Oste. Keso. Oste. Keso. Kjúklingkur. Pollo. Kjúklingkur. Pollo. Pard. Niño. Pard. Niño. Pækker fjelai. Compañera de clases. Pækker fjelai. Compañera de clases. Rengt. Limpiar. Rengt. Limpiar. Klyvra. Subida. Klyvra. Subida. Klyvra. Klyvra. Reloj. Klyvra. Reloj. Loka. Cerrar. Loka. Cerrar. Föt. Dropa. Föt. Dropa. Skí. Lube. Skí. Lube. Káp. Kappa. Káp. Kappa. Kjúklingur. Kjúklingur. Poji. Part. Part. L lado. Nino. Pækker fjelai. Pækker fjelai. Kī. bold. Compañera de clases. Rengt. Rengt. Limpiar. Klivra. Klivra. Subida. Klucca. Klucca. Reloj. Luka. Luka. Ferrar. Föt. Föt. Ropa. Skí. Skí. Lube. Káp. Káp. Kappa. Júklingur. Pollo. Júklingur. Pollo. Part. Niño. Part. Niño. Beckerfellai. Beckerfellai. Compañera de clases. Beckerfellai. Compañera de clases. Rengt. Limpiar. Rengt. Limpiar. Klivra. 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 Su vida. Klukka. Reloj. Klukka. Reloj. Luoka. Serrar. Luoka. Serrar. Föt. Ropa. Föt. Ropa. Ski. Nube. Ski. Nube. Kaup. Kappa. Kaup. Kappa. Café. 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 Mint. Acuñar. Mint. Acuñar. Kast. Frío. Kast. Frío. Elta. Cocinar. Elta. Cocinar. Kaltr. Guay. Kaltr. Guay. Abreta. Dubdo. Abreta. Dubdo. Hort. Eskina. Hort. Eskina. Tellia. Contar. Tellia. Contar. Lant. País. Lant. País. Nomskiv. Nomskiv. Curso. Nomskiv. Curso. Café. 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 Mint. Calfé. Calfé. Jes. Acuñar. Extra. Calv. Ferver. Tivert. Acuñar. Fri. Causar. Calfé. ¡Avrita! ¡Dubdo! ¡Hort! ¡Hort! ¡Heskina! ¡Telja! ¡Telja! ¡Kontar! ¡Lant! ¡Lant! ¡País! ¡Nomskid! ¡Nomskid! ¡Curso! ¡Café! 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 ¡Mint! ¡Acuñar! ¡Mint! ¡Acuñar! ¡Kalt! ¡Frio! ¡Kalt! ¡Frio! ¡Elda! ¡Cocinar! ¡Elda! ¡Cocinar! ¡Kaldur! ¡Vai! ¡Kaldur! ¡Vai! ¡Avrita! ¡Dubdo! ¡Avrita! ¡Dubdo! ¡Hort! ¡Eskina! ¡Hort! ¡Eskina! ¡Telja! ¡Telja! ¡Contar! ¡Telja! ¡Contar! ¡Lant! ¡Pais! ¡Lant! ¡Pais! ¡Nomskid! ¡Curso! ¡Nomskid! ¡Curso! ¡Frente! ¡Prima! ¡Frente! ¡Prima! ¡Caupa! ¡Cubrir! ¡Caupa! ¡Cubrir! ¡Cir! ¡Vaca! ¡Cir! ¡Crem! 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 ¡Cros! ¡Cruzar! ¡Cros! ¡Cruzar! ¡Cruzar! ¡Crauta! ¡Llorar! ¡Crauta! ¡Llorar! Botle Vaso Fortuelt Cortina Cortina Skiera Cortar Skiera Cortar Dance Danza Dance Danza Freyente Freyente Prima Kaupa Kaupa Kubrir Kyr Kyr Baka Krim Krim Crema Kroos 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 Kruzar Krauta Krauta Kroos 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 Ten Tartek Kroos 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 Adam Kroos Prima Caupa Cubrir Caupa Cubrir Kir Vaca Kir Vaca Crem Crema Crem Crema Cross Cruzar Cross Cruzar Crauta Llorar Crauta Llorar Potle Vaso Potle Vaso Fortyolt Cortina Fortyolt Cortina Skera Cortar Skera Cortar Cortar Jo Filipe Día día, muerto, muerto, rincos, círculo, rincos, círculo, tuft, profundo, tuft, profundo, scrivporz, escritorio, scrivporz, escritorio, talpluk, diario, talpluk, diario, ordabok, dikcionario, ordabok, dikcionario, Hechtülecht, Hechtülecht, peligroso, taxechnik, taxechnik, fecha, dohter, dohter, hija, dador, dador, día, dödur, dödur, muerto, rincos, rincos, círculo, tuft, tuft, profundo, scrivporz, scrivporz, escritorio, talpluk, talpluk, diario, ordabok, ordabok, Dikcionario, Hechtülecht, peligroso, Hechtülecht, peligroso, peligroso, fecha, taxechnik, fecha, dohter, hija, dohter, hija, dador, día, dador, día, dödur, muerto, dödur, muerto, rincos, círculo, rincos, círculo, tuft, profundo, tuft, profundo, Scrivporz, escritorio, scrivporz, escritorio, talpluk, diario, talpluk, diario, Orðabok, Diktionario, Orðabok, Diktionario, Dega, Morir, Dega, Morir, Kvöldmatur, Senna, Kvöldmatur, Senna, Órremt, Súþjó, Órremt, Súþjó, Það, Plato, Það, Plato, Gera, Hacer, Gera, Hacer, Hundur, Perro, Hundur, Perro, Tukka, Muñeka, Tukka, Muñeka, Dólara, Dólar, Dólara, Dólar, Dítnar, Puerta, Niður, Abajo, 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 Dega, 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 Morir, Kvöldmatur, Kvöldmatur, Þena, Órremt, 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 Súþjó, Það, 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 Blató, Gera, Gera, Hacer, Hundur, 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 Perro, Tukka, Tukka, Muñeka, Tólara, Tólara, Dólar, Dítnar, Puerpa, Niður, 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 Abajo, Dega, Morir, Dega, Morir, Kvöldmatur, Þena, Kvöldmatur, Þena, Órremt, Súþjó, Órremt, Súþjó, Það, Blató, Það, Blató, Kjera, Hacer, Kjera, Hacer, Kjera, Hacer, Hacer, Höntus, Perro, Höntus, Perro, Tukka, Muñeka, Tukka, Muñeka, Tukka, Muñeka, Tólara, Dólara, Dólara, Dólar, Hidnar, Puerta, Hidnar, Puerta, Hidnar, Puerta, Nidur, Abajo, Nidur, Abajo, Tegna, Dibujar, Tegna, Dibujar, Tegna, Dibujar, Sueño, Trömer, Sueño, Kjotl, Vestido, Kjotl, Vestido, Mauleth, Caso, Mauleth, Caso, Drikur, Beber, Drikur, Beber, Sal, Sal, Sala, Sal, Sala, Tromr, Tambor, Tromr, Tambor, Furt, Seco, Furt, Seco, Furt, Seco, Ant, Pato, Ant, Pato, Era, Horeja, Era, Horeja, Teikna, 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 Dibujar, Trömer, Trömer, Sueño, Kjotl, 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 Vestido, Mauleth, Mauleth, Kaso, Drikur, 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 Beber, Sal, 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 Sala, Tromr, Tromr, Tampor, Furt, 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 Seco, Ant, 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 Pato, Era, Era, Horeja, Teikna, Teikna, Dibujar, Teikna, Dibujar, Teikna, Dibujar, Tromr, Sueño, Tromr, Sueño, Tromr, Sueño, Teikna, 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 And, Обximus naive, Geogra, Fruquesne, Tampor, Space, AAC, Gresso, Tampor, Sueño, Thürt Seco Thürt Seco Ant Pato Ant Pato Era Oreja Era Oreja Stamma Temprano Stamma Temprano Austur Este Austur Este Auðvelt Fácil Auðvelt Fácil Borða Comer Borða Comer Tóngt Vácil Tóngt Vácil Anta Fin Anta Fin Vel Motor Vel Motor Nota Disfrutar Nota Disfrutar Disfrutar No Suficiente No Suficiente Suficiente Stroke Borja 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 Stroke Borja Borja Stamma 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 Temprano Austur 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 Auðvelt 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 Fácil Borða 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 Comer Tóngt 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 Vácil Anta 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 Fin Vel Vel Motor Motor Nota 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 Stamma Temprano Östur Este Östur Este Ödvelt Fácil Ödvelt Fácil Borda Comer Tomt Vacío Tomt Vacío Anta Fin Anta Fin Vel Motor Vel Motor Nota Disfrutar Nota Disfrutar No Suficiente No Suficiente Strokeleder Borrador Strokeleder Borrador Hvert Cada Hvert Cada Dæmi Ejemplo Dæmi Ejemplo Æðislegt Excelente Æðislegt Excelente Kveikja á Excitar Kveikja á Excitar Afsukun Excusa Afsukun Excusa Aiva Ejercicio Aiva Ejercicio Æða Bojo Uga Bojo Andlit Kara Andlit Kara Stöðrengt Hecho Stöðrengt Hecho Sannkjörnt Hústa Sannkjörnt Hústa Hvort 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 Gada Dæmi Dæmi Ejemplo Ejemplo Æðislegt 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 Excelente Kveikja á Kveikja á Excitar Afsukun 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 Excusa Aiva Aiva Ejercicio Æða 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 Andlit Kara Stöðrengt Stöðrengt Hecho Sannkjörnt Sannkjörnt Hústa Hvort Gada Hvort Kada Taime Ejemplo 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 Eideslegt Excelente Eidslegt Kveikja á Excitar Excitar. Afsukun. Excusa. Afsukun. Excusa. Ayva. Ejercicio. Ayva. Ejercicio. Ojo. 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 Antlit. Kara. Antlit. Kara. Stöðrengt. Hecho. Stöðrengt. Hecho. Sankjörnt. Hústa. Sankjörnt. Hústa. Lart. Lejos. Lart. Lejos. Ráht. Rápido. Ráht. Rápido. Fid. Gordo. Fid. Gordo. Friar. 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 FITLA LLENAR FITLA LLENAR FIGMENT PELÍCULA FIGMENT PELÍCULA FINN ENCONTRAR FINN ENCONTRAR LARCHT 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 RÁPIDO FITO GORDO FRAUR FAMOSO FAUR POCOS SWEDI SWEDI CAMPO PARTAY PARTAY LUCHA FITLA FITLA LLENAR FIGMENT 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 PELÍCULA FINN 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 ENCONTRAR LARCHT 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 FAMOSO, FRAUR, FAMOSO, FAUR, POCOS, FAUR, POCOS, SWID, CAMPO, SWID, CAMPO, PARTAY, LUCHA, PARTAY, LUCHA, FITLA, LLENAR, FITLA, LLENAR, FIGMENT, PELÍCULA, FIGMENT, PELÍCULA, FINNA, ENCONTRAR, FINNA, ENCONTRAR, FINCT, MULTA, FINCT, MULTA, FINCUR, DEDO, FINCUR, DEDO, CLAURA, TERMINAR, CLAURA, TERMINAR, ELDUR, FUEGO, ELDUR, FUEGO, FISKUR, PEZ, FISKUR, PEZ, FESTA, FIJAR, FESTA, FIJAR, FAUNA, BANDERA, FAUNA, BANDERA, CLON, FLOR, FLOR, FLUGA, VOLAR, FLUGA, VOLAR, FLUGA, VOLAR, FLUGA, 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 Múlda, fingur Deðó, klára Terminar, eldur Fuego, fiskur Pez, festa Fijar, fauna Bandera, klón Flor, fluga Bolar, fylkja Segir, fint Múlda, fint Múlda Fingur Deðó Fingur Deðó Klára Terminar Klára Terminar Eldur Eldur Fuego Eldur Fuego Fiskur Pez Fiskur Pez Fiskur Fiskur Fskur Señor geography bandera, fauna, bandera, clon, flor, clon, flor, fluga, volar, fluga, volar, fylgja, seguir, matur, comida, henskur, tonto, henskur, tonto, fótur, pie, fótur, pie, ferir, para, ferir, para, clima, olvidar, clima, olvidar, gafas, tenedor, gafas, tenedor, ókipis, gratis, ókipis, gratis, father, padre, father, padre, finst, sensación, finst, sensación, fast, fresco, fast, fresco, matur, matur, comida, henskur, henskur, tonto, fótur, fótur, pie, ferir, ferir, para, clima, clima, olvidar, gafas, gafas, tenedor, ókipis, ókipis, gratis, father, father, padre, finst, finst, sensación, first, 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 fresco, matur, comida, matur, comida, henskur, tonto, henskur, tonto, fótur, fótur, pie, fótur, pie, fótur, pie, ferir, para, ferir, para, clima, olvidar, clima, olvidar, Sootho, couldad y revisar, el conden käyt haters, que se persiguen, todo, acquired, caring, en Oh손, que se se ha tomarlo y que se vengan, densidades,AT, la cobal, olmans, quinze, la cita, la cita, la cita, la cita y las y las han,elles, generos, generos, compensación, desinarmedres, selanober, el constituiré, le photo está en nosotros formular, matur y, de los parta, ten criminal, sensación finst sensación fest fresco fest fresco frau desde frau desde fraumen frente fraumen frente au vuxtur fruta au vuxtur fruta fútler completo fútler completo leikur juego leikur juego glíder amable fau obtener fau obtener stalpa niña stalpa niña queva queva dar queva dar queva fein alegre fein alegre frau frau au vuxtur al vuxtur al vuxtur al vuxtur al vuxtur amable amable fau amable alegre alegre frau desde frau desde framan frente ávuxt ávuxtur 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 fruta ávuxtur fútler completo completo fútler completo leikur juego leikur juego leikur glíder amable glíder amable amable fau obtener obtener fau obtener obtener stalpa niña stalpa niña niña queva dar queva dar fein alegre fein alegre handski guante handski guante fara ir fara ir kvud dios kvud dios gull oro gull oro kocht bueno kocht kocht bueno ama abuela ama abuela graur graur gris graur gris frau past genial frau past genial grot verde grot verde var gris 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 var var ools gris var Dios Oro Bueno Amo Abuela Gris Genial Crote Verde Vaxa Vaxa Crecer Guante Guante Far Ir Far Ir Kvud Dios Kvud Dios Kvud Oro Kvud Oro Coht Bueno Coht Bueno Ama Abuela Ama Abuela Graur Gris Graur Gris Fraupast Genial Fraupast Genial Crote Verde 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 Vaxa Crecer Vaxa Crecer Guitar Guitarra 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 Haur Pelo Pelo Haurt Mitad Haurt Mitad Hamburkare Hamburguesa Hamburkare Hamburguesa Hunt Mano Hunt Mano Huntla Haurt 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 Helios 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 Difícil Haurt Difícil Hattur Sombrero Hattur Sombrero Guitar Guitar Guitarra Haur Haur Pelo Haurt Haurt Mitad Hamburkare Hamburkare Hamburguesa Hunt Mano Huntla Huntla Encargarse de Gerast 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 Haurir Hamingjusum Hamingjusum Felíð Erfilt Erfilt Difícil Hattur 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 Sombrero Guitar 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 Haur 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 Pelo Haurt 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 corazón zúnkur pesado zúnkur pesado hatlo ola hatlo ola kjorp ayuda kjorp ayuda haina gallina haina gallina chertna haki chertna haki hatta hatta odio han han hel hővös hővös cabeza heira 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 oír hővös 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 corazón zúnkur 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 pesado halló 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 ola kjárp 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 gálh son gallina chertna 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 kelp kjárp 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 Hata Odio Han Hel Han Hel Hervus Cabeza Hervus Cabeza Heirra Oír Heirra Oír Hjarta Corazón Hjarta Corazón Zunkur Pesado Zunkur Pesado Hatlo Ola Hatlo Ola Kjörp Ayuda Kjörp Ayuda Haina Gallina Haina Gallina Hjärtna Haki 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 Ferla Esconder Ferla Esconder Free Vacaciones Free Vacaciones Us Huz Casa Huz Casa Is Jelo Is Jelo Eia Isla Eia Isla Funnum Funnum Skóg Selva Funnum Skóg Selva Vatnið Lago Vatnið Lago Kort Mapa Kort Mapa Morkun 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 Mañana Kfiakl Montaña Kfiakl Montaña Montaña Zerla 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 Esconder Free 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 Vacaciones Hus Hus Whos Eg Elen Eg andır W damit Vam Is W W W W Selva Vatni Lagú Maba Morgun Morgun Mañana Montaña Zerla Esconder Zerla Esconder Free Vacaciones Free Vacaciones Jus Casa Jus Casa Is Hielo Is Hielo Ella Isla Isla Eyja Isla Funum skóur Selva Funum skóur Selva Vatnið Lagú Vatnið Lagú Kost Kost Mapa Kost Mapa Kost Mapa Morkun Mañana Morkun Mañana Kviotl Montaña Kviotl Montaña Kost Agradable Agradable Kost Agradable Nacht Noche Nacht Noche Skrivstuva Oficina Skrivstuva Oficina Aplosinugul Naranja Aplosinugul Naranja Fyrru Pino Fyrru Pino Ríkning Ljubia Ríkning Ljubia Spurning Pregunta Spurning Pregunta Auen Río Auen Río Hájkabe Rosa Hájkabe Rosa Xiu Mar Xiu Mar Kot Kot Pot A производ Arap Aport Óbosinugul Noche Skrivstuva Skrivstuva Oficina Aplosinugul Aplosinugul Naranja Pino Lluvia Spürtning Pregunta Auen Auen Río Hálcave Hálcave Rosa Shoe Mar Cot Agradable Cot Agradable Noct Noche Noct Noche Skriftstuva Oficina Apelsinugull Naranja Pino 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 Pregunta Auen 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 Río Hálcave 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 Rosa Sjó 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 Mar Skip Hembjar Skip Hembjar Silvur Plata Silvur Plata Hálcave 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 Agujero Agujero Hálcave 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 Nam功 Bina Hálcave 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 Rouh In Hálcave Plata. Cungufarri. Hexkursionismo. Hugg. Hugg. Golpear. Halta. Halta. Sostenir. Pólu. Pólu. Agujero. Wuhn. Wuhn. Esperanza. Tlengkona. Tlengkona. Manguera. Hastur. Hastur. Caballo. Hex. Hex. Caliente. Skip. Hembiar. Skip. Hembiar. Silver. Plata. Silver. Plata. Skull. Cungufarri. Cungufarri. Exkursionismo. Cungufarri. Exkursionismo. Hugg. Golpear. Hugg. Golpear. Halta. Sostener. Sostener. Halta. Sostener. Sostener. Púl. Agujero. Púl. Agujero. Wuhn. Esperanza. Wuhn. Esperanza. Slengkona. Manguera. Slengkona. Manguera. Hastur. Caballo. Hastur. Caballo. Heit. Caliente. Heit. Caliente. Klugku stund. Hora. Klugku stund. Hora. Kvernig. Como. Kvernig. Como. Hundrað. Cien. Hundrað. Cien. Svankur. Ambriento. Svankur. Ambriento. Krakki. Niño. Krakki. Niño. Treba. Matar. Treba. Matar. Flyttu þér. Prisa. Möyða. Flyttu þér. Prisa. Möyða. Herir. Möyða. Herir. Ég. Jó. Ég. Jó. Huxa. Pensar. Huxa. Pensar. Klugku stund. Klukku stund. Klukku stund. Hora. Hvernig. 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 Komó. Hundrað. Hundrað. Þinn. Svankur. 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 Ambriento. Krakki. 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 Níño. Treba. Treba. Matar. Flyttu þér. Flyttu þér. Flyttu þér. Prisa. Möyða. Möyða. Herir. Ég. 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 Jó. Huxa. Huxa. Pensar. Klugku stund. Hora. Klugku stund. Hora. Hvernig. Komó. Hvernig. Komó. Hundrað. Þjén. Þjén. Hundrað. Þjén. Svankur. Ambriento. Svankur. Ambriento. Krakki. Níño. Krakki. Níño. Treba. 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 Matar. Flyttu þér. Prisa. Flyttu þér. Prisa. Möyða. Herir. Herir. Meda. Herir. Jö. 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 Hyksa. Pensar. Hyksa. Pensar. Altus. Cocina. Altus. Cocina. Mía. Rodilla. Mía. Rodilla. Níf. Cuchillo. Níf. Cuchillo. F. Sí. F. Sí. Ítla. Enfermo. Ítla. Enfermo. Í. Hén. Í. Hén. Plag. Tinta. Plag. Tinta. Kino. Introducir. Kino. Introducir. Zaz. Eso. Zaz. Eso. Storf. Trabajo. Storf. Trabajo. Altus. Altus. Cocina. Mía. 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 Rodilla. Mía. Mía. Cuchillo. F. F. Mía. 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 Introducir, ZOZ, ZOZ Eso, ZOZ, ZOZ Trabajo Altus, cocina Altus, cocina Mie, rodilla Mie, rodilla Mief, cuchillo Mief, cuchillo F, C F, C Itla, enfermo I, en I, en Plag, tinta Plag, tinta Quina Introducir Quina Introducir ZOZ, 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 ZOZ Starf Trabajo Starf Trabajo Taka þátt Unirse Sava Taka þátt Unirse Sava Hugo Sava Hugo Hoppa Saltar Hoppa Saltar Para Para Solo Lykitlin Njabe Lykitlin Njabe Sparka Patada Patada Góður Tipo Góður Tipo Konungur Drei Konungur Drei Veit Saber Veit Saber Kona Dama Kona Dama Taka þátt Taka þátt Unirse Sava Sava Hilve H Jonah Hoopa Hoppa Hoppa Salta Kona Hú Sve Líkitlin Njãy Alta차 Sporka Sporka Batada Góður Típó Konungur Rey Feit Feit Saber Kona Kona Dama Taka þátt Unirse Taka þátt Unirse Sava Hugo Sava Hugo Hohpa Saltar Hohpa Saltar Para Solo Para Solo Leikillin Leikillin Gebe Leikillin Gebe Sparka Batada Sporka Batada Góður Góður Tipo Góður Tipo Konungur Rey Konungur Rey Veit Saber 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 Kona 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 Dama Lampi Lámpara Lampi Lámpara Store Grande Store Grande Sídast Último Sídast Último Sent Tarde Sent Tarde Klaut Risa Klautr Risa Leda Dirigir Leda Dirigir Tlada Hoja Tlada Hoja Laira Aprender Laira Aprender Vinstri Izquierda Vinstri Izquierda Lexia Lección Lexia Lección Lampi Lampi Lámpara Stora 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 Grande Sídast Sídast Último Sent Sent Tarde Klautr 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 Risa Leda 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 Dirigir Tlada Tlada Hoja Laira Laira Aprender Vinstri 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 Izquierda Laxia 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 Lección Lampi 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 Lampara Stour Grande 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 Sídast Último Sídast Último Sent Tarde Sent Tarde Klautr Risa 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 Leda Leda Dirigir Leda Dirigir Tlada Hoja Tlada Hoja Laira Aprender Laira Aprender Vinstri Izquierda Vinstri Izquierda Laxia Lección Laxia Lección Lauta Dejar Laxia Dejar Briefe Carta Briefe Carta Poukasap Biblioteca Poukasap Biblioteca Liwa Mentira Liwa Mentira Leous Ligero Leous Ligero Ensog Me gusta Ensog Me gusta Lin Linea Lin Linea León 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 Burr Labio Burr Labio Liste Lista Liste Lista Lauta Lauta León Deja Deja Briefe 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 Carta Poukasap 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 Biblioteca Liwa Liwa Mentira Mentira Leous 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 Ligero Ensog 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 Me gusta Lin 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 León Burr Burr Labio Liste Liste Lista Lista Lausa Lausa Deja Deja Lausa Deja Briefe Carta Briefe Carta Carta. Poukasap. Biblioteca. Poukasap. Biblioteca. Liua. Mentira. Liua. Mentira. Lious. Ligero. Lious. Ligero. Ensog. Me gusta. Ensog. Me gusta. Lino. Línea. Lino. Línea. León. 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 Bur. Labio. Bur. Labio. Liste. Lista. Liste. Lista. Clusta. Escucha. Clusta. Escucha. Lítez. Pequeño. Liste. Pequeño. Leva. Vivir. Lema. Vivir. Lart. Largo. Lart. Largo. Litout. Mira. Litout. mira, tapa, perder, tapa, perder, miquiz, mucho, miquiz, mucho, ahobar, ruidoso, ahobar, ruidoso, aus, amor, aus, amor, laucht, bajo, laucht, bajo, clusta, clusta, escucha, líteth, líteth. Pequeño, leva, leva, vivir, lort, lort, largo, líteth, líteth, mira, tapa, tapa, perder, miquiz, miquiz, mucho, ahobar, ahobar, ruidoso, aus, aus, amor, laucht, laucht, bajo, clusta, escucha, clusta, escucha, líteth, pequeño, pequeño, líteth, pequeño, leve, vivir, leve, vivir, lort, largo, lort, largo, líteth, mira, líteth, mira, líteth, mira, tapa, perder, tapa, perder, miquiz, mucho, mucho, miquiz, mucho, ahobar, ruidoso, ahobar, ruidoso, ahobar, ruidoso, aus, amor, aus, amor, laucht, bajo, laucht, bajo, laucht, bajo, happen, suerte, happen, suerte, hauteis, matur, almuerzo, hauteis, matur, almuerzo, vitlos, enojado, vitlos, enojado, postur, correo, postur, correo, madre, hombre, madre, hombre, marque, muchos, marque, muchos, marque, muchos, más, marzo, más, marzo, marcado, 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 kiptast, kasar, kiptast, kasar, efni, importar, heppin, heppin, Suerte Háteismatur Almuerzo Vitlös Henojado Póstur Póstur Correo Mader Mader Hombre Márquir Márquir Muchos Más Más Marzo Markadur Markadur Mercado Giptast Giptast Kassar Efni Importar Heppin Suerte Heppin Suerte Háteismatur Almuerzo Háteismatur Almuerzo Vitlös Vitlös Henojado Vitlös Henojado Póstur Correo Póstur Correo Mader Mader Hombre Mader Hombre Márquir Márquir Muchos Márquir Muchos Más trov Una interesante Marzo Más Marzo Mercador Mercado Mercador Mercado Giftost Casar Giftost Casar Apne Importar Apne Importar Mau Mayo Mau Mayo Köt Carne Köt Carne Malti Comida Malti Comida Hittast Reunirse Hittast Reunirse Melona Melon Melona Melona Melon Metra Metro 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 Med Medjug Medjugor Media Medjugor 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 Lechi Melon Mion Mions Mion Minuto Mayo Carne Molte Comida Reunirse Melona Melón Metra Metro Media Medio Milk Leche Millionaire Millones Millón Minuto Minuto Mayo 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 Cobre defender Body carne Cobre Table Cobre Corte Al boost Coomida Corte Coomida Alpap Loving Melón. Melona. Melón. Metra. Metro. Metra. Metro. Media. Medio. Media. Medio. Milk. Leche. Milk. Leche. Millionaire. Millón. Millionaire. Millón. Minute. Minuto. Minute. Minuto. Spelletl. Espejo. Spelletl. Espejo. Uncfrug. Perder. Uncfrug. Perder. Uncfrug. Líkan. Modelo. Líkan. Modelo. Penica. Dinero. Penica. Dinero. Ape. Mono. Mono. Mánu. Mánuði. Més. Mánuði. Més. Tungl. Luna. Tungl. Luna. Móðir. Madri. Móðir. Móðir. Món. Món. Boca. Món. Món. Boca. Fletja. Movimiento. Fletja. Movimiento. Fletja. Spelletl. Spelletl. Espejo, unckfrug, unckfrug, perder, lican, lican, modelo, penica, penica. Dinero, api, api, mono, maunudi, maunudi, mes, tunf, tunf, luna, móder. Madre, muni, muni. Boka, fletja, fletja. Movimiento, espejo, espejo. Unckfrug, perder, unckfrug, perder, lican, modelo. Lican, modelo. Penica, dinero. Penica, dinero. Ero, api, mono, api, mono. Mónudi. Més. Mónudi. Més. Mónudi. Tunf. Luna. Tunf. Luna. Móder. Móder. Madre. Móder. Madre. Móni. Boca. Móni. Boca. Móni. Boca. Película. Película. Pelement. Película. En y. Dentro. En y. Dentro. Tonlist. Música. Tonlist. Música. Música. Verdur. Debe Verde Debe Nap Nombre Nap Nombre Fröngt Estrecho Fröngt Estrecho Noulacht Cerca Noulacht Cerca Hals Cuello Hals Cuello Cerf Necesitar Cerf Necesitar Altre Nunca Altre Nunca Biomint Biomint Película In I In I Dentro Tone list Tone list Música Música Verde Verde Debe Nap Nap Nombre Fröngt Fröngt Estrecho Noulacht Noulacht Noulagt 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 Häls Þerga Háls Háls GUEicki Cuello. Necesitar. Altre. Nunca. Película. 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 En y. Dentro. En y. Dentro. Tonlist. Música. Tonlist. Música. Verder. Debe. Verder. Debe. Knap. Nombre. Knap. Nombre. Freund. Estrecho. Freund. Estrecho. Nolacht. Cerca. Nolacht. Cerca. Hauls. Cuello. Hauls. Cuello. Zörf. Necesitar. Zörf. Necesitar. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Nietzsche. Nietzsche. Nuevo. Nietzsche. Nuevo. Frechters. Noticias. Frechters. Noticias. Nasta. Siguiente. Nasta. Siguiente. Auwade. Ruido. Auwade. Ruido. Nef. Nariz. Nef. Nariz. Aki. No. Aki. No. Ato o samt. Nota. Ato o samt. Nota. Mu. Ahora. Mu. Ahora. Númer. Número. 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 Kjúgrunafræðingur. Enfermera. Kjúgrunafræðingur. Enfermera. Nýtt. Nýtt. Nuevo. Frechters. 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 Número. Noticias. Número. 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 Siguiente. Aúvade. Aúvade. Número. Ruido. Número. 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 ah no atos amt atos amt nota no ahora no Número Tjúgruna fráðingur Enfermera Níkt Nuevo Níkt Nuevo Freyter Noticias Freyter Noticias Nasta Siguiente Nasta Siguiente Auvade Ruido Auvade Ruido Nef Naríz Nef Naríz Aki No Aki No Atoasamt Nota Atoasamt Nota Mu Haora Mu Númer Número 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 Tjúgruna fráðingur Enfermera Tjúgruna Enfermera Klukkan Número Enpunto Klukkan Enpunto Af Apagado Af Apagado Úlja Petróleo Ulja Petróleo Kamatz Antiguo Kamatz Antiguo Ensene Una vez Ensene Una vez Avens Solamente Avens Solamente Open Abierto Open Abierto Ut Afuera Ut Afuera Sid Página Página Mola Pintar Mola Pintar Klukkan Klukkan En punto Af Af Apagado Ulja Ulja Petróleo Petróleo Kamatz Kamatz Antiguo Antiguo Ensene 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 Una vez Avens Avens Solamente Open 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 Abierto Ut 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 Afuera Sid Sid Página Mak Mas Un Mola Ulja, petróleo, kamatz, antiguo, kamatz, antiguo, enusene, una vez, enusene, una vez. Adens, solamente, abierto, abierto, ut, afuera, ut, afuera. Página, maula, pintar, par, búxur, pantalones, búxur. Pantalones, papil, 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 fyrirgepningu, perdón. Fóreldri, padre, partí, partído, partí, partído. Fara framhjó. Pasar. Fara framhjó. Pasar. Borca. Paga. 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 Friður. Paz. Friður. Paz. Paz. Pera. Per. Pera. Par. 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 Buxur. 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 Pantalones. Papil. 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 Fyrirgepningu. 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 Perðón. Fóreldri. Padri. Fóreldri. Padri. Party. Party. Partí. Partíðo. Fara framhjó. Fara framhjó. Fara framhjó. Pasar. Borga. 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 Fáreldri. Paga, fríður, fríður. Páð, peru, peru. Pera, par, 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 par. Búxur, pantalónes. Búxur, pantalónes. Páðpýr, pápel. Fyrirgepningu, perdón. Fóreldri, padri. Parti, partíðu. Fara framhjá. Pasar. Porca, paga, porca, paga. Fríður, paz. Fríður, paz. Per, pera, pera. Pátni, bolígrafo. Pátni, bolígrafo. Klíöntur. Lapiz. Klíöntur. Lapiz. Folk. Gente. Folk. Gente. Velja. Recoger. Velja. Recoger. Mynt. Imagen. Mynt. Imagen. Stykki. Trózo. Stykki. Trózo. Svin. Cerdo. Svin. Cerdo. Flúmadur. Piloto. Flúmadur. Piloto. Pinna. Alfiler. Pinna. Alfiler. Bleigur. Rosado. Bleigur. Rosado. Pátni. Pátni. Bolígrafo. Klíöntur. Klíöntur. Lapiz. Folk. Folk. Gente. Velja. 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 Recoger. Mint. Mint. Imagen. Stykki. Stykki. Trozo. Svin. Svin. Vilja. Cervo. Cervo. Flúmadur. 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 Piloto. Pinna. 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 Alfiler. Bleigur. Bleigur. Rosado. Cervo. Patni, bolígrafo, patni, bolígrafo, glíantur, lápiz, glíantur, lápiz, fólk, gente, fólk, gente, velja. Recoger, velja, recoger, mint, imagen, mint, imagen, sticke, trozo, sticke, trozo, svin, zerdo, svin, zerdo, flúmadur, piloto, flúmadur, piloto, pinna, alfiler, pinna, alfiler, plecr, rosado, plecr, rosado, pipa, tubo, pipa, tubo, staz, lugar, staz, lugar, flúviel, avión, flúviel, avión, planta, 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 leica, jugar, leica, jugar, aúnae, placer, aúnae, placer, vaso, bolsillo, vaso, bolsillo, planta, punto, planta, punto, laura, clú, policía, laura, clú, policía, suntloig, piscina, suntloig, piscina, pipa, pipa, tubo, staz, 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 lugar, flúviel, 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 avión, planta, 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 leica, 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 jugar, aúnae, 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 placer, vaso, vaso, bolsillo, panta, panta, punto, laura, clú, laura, clú, policía, suntloig, suntloig, piscina, pipa, tubo, pipa, tubo, staz, staz, lugar, staz, lugar, staz, lugar, flúviel, avión, flúviel, avión, flúviel, avión, jugar, leica, jugar, aúnae, placer, aúnae, placer, aúnae, placer, vaso, bolsillo, vaso, bolsillo, panta, punto, panta, punto, panta, punto, laura, clú, policía, laura, clú, policía, sundloig, piscina, sundloig, piscina, fátækur, pobre, fátækur, pobre, stada, enviar, stada, enviar, vexpialt, póster, vexpialt, póster, karteplu, patata, karteplu, patata, práctica, áivo sig, práctica, práctica, tilstadar, presente, tilstadar, presente, preta, impresión, preta, impresión, vandamál, problema, vandamál, problema, draga, halar, draga, halar, íta, hembúhar, íta, hembúhar, fátækur, 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 pobre, staða, staða, hembýar, vexpialt, vexpialt, póster, karteplu, karteplu, patata, áivo sig, áivo sig, práctica, tilstadar, tilstadar, presente, preta, preta, impresión, vandamál, 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 problema, traga, traga, halar, íta, íta, hembúhar, fátækur, pobre, fátækur, pobre, staða, hembýar, staða, hembýar, vexpialt, póster, vexpialt, póster, karteplu, patata, karteplu, patata, áivo sig, práctica, áivo sig, práctica, tilstadar, tilstadar, presente, tilstadar, presente, tilstadar, presente, preta, impresión, preta, impresión, vandamál, vandamál, problema, vandamál, problema, traga, jalar, traga, jalar, traga, jalar, ita, empujar, ita, empujar, ita, empujar, eza, o, eza, o, setia, poner, setia, poner, trotning, reina, trotning, reina, flotr, rápido, flotr, rápido, rúlaur, tranquilo, rúlaur, tranquilo, rákpóe, arcoíris, rákpóe, arcoíris, leser, leer, leser, leer, zilpúen, listo, zilpúen, listo, met, grabar, met, grabar, rúlaur, rúla, 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 rojo, rúla, rojo, rúla, rojo eza, eza, eza. o, setia, setia, setia. Poner. Trotning. Reina. Flotar. Rápido. Rólaur. Rólaur. Tranquilo. Rápido. Rápido. Arcoiris. Lesa. Leer. Tilpúen. Tilpúen. Listo. Met. Met. Grabar. Röcht. Röcht. Rojo. Eaza. O. Eaza. O. Setia. Poner. Setia. Poner. Trotning. Reina. Trotning. Reina. Flóter. Rápido. Flóter. Rápido. Rólaur. Tranquilo. Rólaur. Tranquilo. Rápido. Rápido. Arcoiris. Rápido. Arcoiris. Leer. 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 Tilpúen. Listo. Tilpúen. Listo. Met. Grabar. Met. Grabar. Rögt. Rojo. Rögt. Rojo. Muna. Recuerda. Muna. Recuerda. Enturtaka. Repetir. Enturtaka. Repetir. Kvíld. Descanso. Kvíld. Descanso. Veitingastadar. Restaurante. Veitingastadar. Restaurante. Borði. Zinta. Borði. Zinta. Rískrión. Arroz. Rískrión. Arroz. Ríkur. 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 Rída. Paseo. Rída. Paseo. Ríett. Rétt. Ríkt. Ríkur. Recuerda. Endurtaka Repetir Kvíld Descansó Veitingastadar Restaurante Borði Borði Finta Rískriún Haróð Ríkur Ríko Ríða Paseo Paseo Rétt Rétt Correktu Vegur Vegur La carretera La carretera Muna Recuerda Muna Recuerda Enturtaka Repetir Enturtaka Repetir Kvíld Descansó Kvíld Kvíld Descansó Vítinkastadar Restaurante Vítinkastadar Restaurante Póði 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 Cinta Póði Cinta Póði Cinta Póði 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 cohete, rulla, rodar, rulla, rodar, norther, norte, norther, norte, zack, techo, zack, techo, herpergi, habitación, herpergi, habitación, umfers, redondo, umfers, redondo, höfðingja, regla, höfðingja, regla, oft, a menudo, oft, a menudo, hlaupa, korrer, hlaupa, korrer, dapur, tristi, dapur, tristi, eldflugar, eldflugar, kóeti, rulla, rulla, rúðar, norður, norður, norther, zack, 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 techo, herpergi, herpergi, habitación, umfers, umfers, redondo, höfðingja, höfðingja, regla, oft, oft, a menudo, hlaupa, hlaupa, korrer, dapur, 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 tristi, eldflugar, kóeti, eldflugar, kóeti, rúða, 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 r Techo. Habitación. Redondo. Regla. Regla. A menudo. Hlaupa. Tapur. Triste. Urugt. Seguro. Urugt. Seguro. Annaz. Otro. Annaz. Otro. Salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Sama. Mismo. Sama. Mismo. Santur. Arena. Santur. Arena. Soud. Decir. Soud. Decir. Escola. Colegio. Escola. Colegio. Mark. Mark. Puntuación. Mark. Puntuación. Austri. Temporada. Austri. Temporada. Saiti. Asiento. Saiti. Asiento. Urugt. Urugt. Seguro. Annaz. Annaz. Otro. Salad. Salad. Hensalada. Sama. Sama. Mismo. Santur. Santur. Arena. Soud. Soud. Decir. Escola. Escola. Colegio. Mark. Mark. Puntuación. Austri. Austri. Temporada. Saiti. Saiti. Asiento. Urugt. Seguro. Urugt. Seguro. Annaz. Otro. Annaz. Otro. Salad. 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 Ensalada. Ensalada. Sama. Mismo. Sama. Mismo. Salos. Arena. Samba. Arena. Souza. Decir. Souza. Decir. Escuela. Colegio. Escuela. Colegio. Marc. Puntuación. Marc. Puntuación. Marc. Auster. Temporada. Auster. Temporada. Saite. Asiento. Saite. Asiento. Asiento. Ver. Sou. Ver. Vender. Salia. Vender. Santa. Enviar. Santa. Enviar. Stavr. Palo. Stavr. Palo. Steg. Piedra. Steg. Stavr. Seat. Conjunto. Seat. Conjunto. Vecor. Enfermos. Veikor. Enfermos. Un. Ella. Un. Ella. Cinca. Canta. Cinca. Canta. Sitia. Sentar. Sitia. Sentar. Siau. Siau. Ver. Salia. Salia. Vender. Santa. Santa. Enviar. Stavr. Stavr. Palo. Steg. Steg. Piedra. Set. Set. Conjunto. Veikur. Veikur. Enfermos. Un. 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 Ella. Sin kya. Sin kya. Canta. Sitio. Sitio. Sentar. Sentar. Siau. 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 Ber. Siau. Sellia. Vender. Sellia. Vender. Vender. Enviar. Santa. Enviar. Stavr. 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 Palo. Steg. Piedra. Steg. Piedra. Set. Conjunto Enfermos Ella Ella Canta Canta Sentar Solcia Oveja Oveja Glade Hoja Skirtu Camisa Skour Zapato Skour Zapato Skot Disparo Skot Disparo Verstlund Tienda Verstlund Tienda Stutt Corto Stutt Corto Rano Diapositiva Rano Diapositiva Axe Hombro Axe Hombro Tionesta Tionesta Servicio Tionesta So bloom Sucio. Sucio. Oveja. Plade. Poja. Skirte. Camisa. Skour. 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 Zapato. Skour. Skour. Disparo. Verstlun. Verstlun. Tienda. Stutt. Stutt. Corto. Rano. Rano. Diapositiva. Axt. Axt. Hombro. C1 está. C1 está. C1 está. Servicio. Sucio. Sucio. Oveja. Sucio. Oveja. Clave. Hoja. Clave. Hoja. Skirte. Camisa. Skirte. Camisa. Tienda. Skour. Zapato. Skour. Zapato. Skot. Disparo. Skot. Disparo. Verstlun. Tienda. Tienda. Verstlun. Tienda. Stutt. Corto. Stutt. Corto. Rano. Diapositiva. Rano. Diapositiva. Axt. Axt. Hombro. Axt. Hombro. C1 está. Servicio. C1 está. Servicio. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Sin. Espectáculo. Sin. Espectáculo. Sturtu. Ducha. Sturtu. Ducha. Lokað. Cerrar. Cerrar. Clið. Lado. Clið. Lado. Undirrita. Firmar. Unterrita. Firmar. Herrra. Señor. Herrra. Señor. Sister. Hermana. Sister. Hermana. Starf. Tamaño. Starf. Tamaño. Himen. Cielo. Himen. Cielo. Roupa. Roupa. Gritar. Sínno. Sínno. Espectáculo. Sturtu. 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 Ducha. Lokað. 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 Cerrar. Clið. 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 Lado. Underrita. Underrita. Firmar. Herra. Herra. Señor. Sister. 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 Hermana. Starf. Starf. Tamaño. Himen. Himen. Cielo. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Sínna. Sínna. Espectáculo. Sínna. Espectáculo. Sturtu. Ducha. Sturtu. Ducha. Lokað. Cerrar. Lokað. Cerrar. Clið. 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 Lado. Unterrita. Firmar. Unterrita. Firmar. Herra. Señor. Herra. Señor. Syster. Hermana. Sister. Hermana. Starf. Tamaño. Starf. Tamaño. Tamaño. Himen. Cielo. Himen. Cielo. Snor. Neve. Snor. Storm. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. Summer. Verano. Summer. Verano. Prúf. 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 Túlipanar. Túlipán. Túlipanar. Túlipán. miejsce. gran mete. vegetal. пецlemeitas, vegetal. stryth. guerra. glúc. ventana. glúc. ventana. Véter, invierno, invierno, cult, amarillo, cult, amarillo, snor, snor. Nieve, storm, storm. Tormenta, sumar, sumar, verano, próf, próf, prófa, tulipanar, tulipanar, tulipan. Grannmetti, grannmetti. Vegetal, stríð, stríð. Guerra, gluggi, gluggi. Ventana, véter, véter. Invierno, cult, cult. Amarillo. Snor. Nieve. Snor. Nieve. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. Sumar. Verano. Sumar. Verano. Sumar. Próf. 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 Tulipanor. Tulipán. Tulipanor. Tulipán. Granmetti. Vegetal. Granmetti. Vegetal. Stríð. 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 Guerra. Gluggi. Ventana. Gluggi. Ventana. Véter. Invierno. Véter. Invierno. Guld. Amarillo. Guld. Amarillo. Kjarte. Bella. Kjarte. Bella. Sköjta. Patinar. Sköjta. Patinar. Pils. Falda. Pils. Falda. Suova. Dormir. Suova. Dormir. Hayur. Lento. Hayur. Lento. Little. Pequeña. Little. Ligt. Oler. Ligt. Oler. Brúos. Sonreír. Brúos. Sonreír. Röjkur. Fumar. Röjkur. Fumar. Suo. Así que... Suo. Así que, kerti, kerti. Bella, skauta, skauta. Patinar, pils, pils. Falda, sova, sova. Dormir, haur, haur. Lento, litig, litig. Pequeña, licht, licht. Oler, brugos, brugos. Sonreír, reikur. Reikur. Fumar, so, so. Así que, kerti. Bella, kerti. Bella. Skauta, patinar. Skauta, patinar. Pils, falda. Pils, falda. Suova. Suova. Dormir. Suova. Dormir. Hayur. Lento. Hayur. Lento. Lito. Lito. Pequeña. Lito. Pequeña. Licht. Oler. Licht. Oler. Muy. Burguos. Sonreír. Burguos. Sonreír. Raycur. Fumar. Raycur. Fumar. Fumar. Así que. Su. Así que. saúb jabón saúb jabón fútbol 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 soccer calcetín soccer calcetín múgd suave múgd suave sumir algunos sumir algunos sonur hijo sonur hijo skaul de vera skaul de vera móta forma móta forma flotlega pronto flotlega pronto fyrirgjörðu lo siento fyrirgjörðu lo siento saúb saúb jabón fútbolta fútbol soccer soccer calcetín múgd múgd suave sumir sumir algunos sonur sonur hijo skaul skaul de vera móta móta forma flotlega flotlega pronto fyrirgjörðu fyrirgjörðu lo siento saúb jabón saúb jabón fútbolta fútbol 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 soccer calcetín soccer calcetín calcetín múgd suave múgd suave fútbol 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 fút Forma Flótlea Pronto Fiericumd Lo siento Hljóð Súpa Suður Tala Havlar Tala Hablar Rade Velocidad Rade Velocidad Stava Deletrear Stava Deletrear Eida Gastar Eida Gastar Skate Cuchara Skate Cuchara Ythroht Deporte Ythroht Deporte Burr Primavera Burr Primavera Hljóð 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 Sóner Súpa 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 Súður 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 Súr Tala 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 Deletrear Deletrear Eida Eida Gastar Skate Skate Cuchara Ythroht 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 Deporte Burr Burr Primavera 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 Hljóð Sonar Hljóð Sonar Súpa 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 Súður 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 Súr Tala Hablar Tala Hablar Rade Velocidad Rade Velocidad Estaba Estaba Deletrear Estaba Deletrear Eida Gastar Eida Gastar Skate Cuchara Skate Cuchara Ythroht Deporte Ythroht Deporte Vór Primavera Vór Primavera Fertningur Cuadrado Fertningur Cuadrado Stille Escalera Stille Escalera Stemperl Sello Stemperl Sello Stová Detener 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 Stjördn Estrella Stjördn Estrella Stöð Estación Stöð Estación Tvöl Permanecer Tvöl Permanecer Cuadrado Vapor Cuadrado Vapor Screv Paso Screv Paso Saga Historia Saga Historia Fertningur Fertningur Cuadrado Cuadrado Stille 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 Escalera Stemperl 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 Sello Stová 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 Detener Stová 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 Estrella Stová 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 Estación Tvöl Tvöl Stová Stová Mó Stová Fertninkur. Cuadrado. Fertninkur. Cuadrado. Stille. Escalera. Stille. Escalera. Stemperl. Sello. Stemperl. Sello. Stova. Detener. Stova. Detener. Stjörtn. Estrella. Stjörtn. Estrella. Stöz. Estación. Stöz. Estación. Stvöl. Permanecer. Stvöl. Permanecer. Cuece. Vapor. Cuece. Vapor. Skref. Paso. Skref. Paso. Sado. Historia. Sado. Historia. Altaviel. Estufa. Altaviel. Estufa. Paint. Derecho. Paint. Derecho. Undarlegt. Extranjo. Undarlegt. Extranjo. Jardabir. Fresa. Jarabir. Fresa. Götu. Gagje. Götu. Gagje. Verkfall. 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 Völga. Starkur. Fuerte. Starkur. Fuerte. Nemandi. Estudiante. Nemandi. Estudiante. Ronsuk. Estudiar. Ronsuk. Estudiar. Neadoñorarlast. Subterráneo. Neadoñorarlast. Subterráneo. Altaviel. Altaviel. Estufa. Paint. Paint. Derecho. Undarlegt. Undarlegt. Extraño. Jarabir. Jarabir. Fresa. Götu. Götu. Gagje. Verkfall. 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 Velga. Sterkur. 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 Fuerde. Nemandi. Nemandi. Estudiante. Estudiante. Ronsuk. 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 Estudiar. Neadoñorarlast. 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 Estudiar. Subterráneo. Subterráneo. Altaviel. Estufa. Altaviel. Estufa. Paint. Derecho. Paint. Derecho. Underleggt. Extraño. Underleggt. Extraño. Jarabir. Fresa. Jarabir. Fresa. Götu. Gagje. Götu. Gagje. Verkfall. Verkfall. Vuelga. Verkfall. Vuelga. Sterkur. Fuerte. Sterkur. Fuerte. Nemandi. Estudiante. Nemandi. Estudiante. Ronsuk. Estudiar. Ronsuk. Estudiar. Neadoñorarlast. Subterráneo. Neadoñorarlast. Subterráneo. Seekur. Azúcar. Seekur. Azúcar. Sól. Sól. Dóm. Dóm. Sól. Dóm. Körbúð. Supermercado. Körbúð. Supermercado. Kvöldmat. Cena. Kvöldmat. Cena. Vissu. 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 Por supuesto. Óvart. Sorpresa. Óvart. Sorpresa. Pesu. Suéter. Pesu. Suéter. Suéter. Saitr. Dulce. Saitr. Dulce. Sinta. Nadar. Sinta. Nadar. Svepla. Oscillación. Svepla. Oscillación. Seekur. Seekur. Azúcar. Sól. Sól. Dóm. Körbúð. Körbúð. Súpermercado. Kvöldmat. 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 Sena. Vissu. Vissu. Por supuesto. Óvart. 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 Sorpresa. Pesu. Pesu. Suéter. Saitr. Saitr. Dulce. Sinta. Sinta. Neðar. Svepla. 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 Oscilación. Sécur. Azúcar. Sécur. Azúcar. Sól. Dóm. Sól. Dóm. Körbúð. Súpermérkado. 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 Kvöldmat. Sena. Kvöldmat. Sena. Bísu. Por supuesto. Bísu. Por supuesto. Oudvart. Sorpresa. Óudvart. Sorpresa. Pesu. Suéter. Pesu. Suéter. Vesu. Saitur Dulce Saitur Dulce Sinta Nadar Sinta Nadar Svepla Oscilación Svepla Oscilación Skipta Cambiar Skipta Cambiar Broth Gusto Broth Gusto Te 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 Can Enseñar Can Enseñar Lez Equipo Lez Equipo Sime Teléfono Sime Teléfono Ferðast Viaje Ferðast Viaje Sonvar Televisión Sonvar Televisión Mustere Mustere Templo Mustere Templo Tak Gracias Tak Gracias Medias Skifta 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 Combiar Broth 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 Gusto Té. Té. Kiana. Enseñar. Lid. Equipo. Sime. Sime. Telefono. Färdast. Färdast. Viaje. Sonvar. Televisión. Müstere. Müstere. Templo. Tak. Tak. Gracias. Skiften. Cambiar. Skiften. Cambiar. Skiften. Gusto. Te. 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 Kiana. Enseñar. Kiana. Enseñar. Lid. Equipo. Lid. Equipo. Sime. Sime. Teléfono. Sime. Teléfono. Färdast. Viaje. Färdast. Viaje. Sonvar. Sonvar. Televisión. Sonvar. Televisión. Müstere. Templo. Müstere. Templo. Tak. Gracias. Tak. Gracias. Zicht. Grueso. Zicht. Grueso. Funt. Delgado. Funt. Delgado. Hlutur. Cosa. Hlutur. Cosa. Fistur. Sediento. Fistur. Sediento. Þetta. Ésta. Í gegnum. Mediante. Í gegnum. Mediante. Í gegnum. Kasta. Lanfar. Kasta. Lanfar. Miða. Boleto. Miða. Boleto. Pinta. Corbata. Pinta. Corbata. Tigristir. Tigre. Tigristir. Tigre. Zicht. Zicht. Grueso. Zund. Zund. Delgado. Hlutur. 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 Cosa. Fistur. 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 Sediento. Þetta. 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 Í gegnum. Í gegnum. Mediante. Kasta. 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 Lanzar. Miða. Boleto. Pinta. 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 Corbata. Tigristir. Tigristir. Tigre. Zicht. Grueso. Zicht. Grueso. Zund. Funt. Delgado. Funt. Delgado. Hlutur. Cosa. Hlutur. Cosa. Fistur. Sediento. Fistur. Sediento. Þetta. 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 Í gegnum. Mediante. Í gegnum. Mediante. Kasta. Lanzar. Kasta. Lanzar. Mediante. Mediante. Boleto. Mediante. Boleto. Pinta. Corbata. Pinta. Corbata. Tigristir. Tigre. 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 saman, juntos tomater, tomate lika, también ton, diente parte superior snerta, toque til hasta que time hora trektur cansado í dag hoy saman saman juntos tomater tomater tomate lika lika también ton 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 diente eft 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 til hasta que til hasta que time hora time hora gu. 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 hoy, itag, hoy saman, juntos, saman, juntos tomater, tomate, tomater, tomate lika, también, lika, también ton, diente, ton, diente afst, parte superior afst, parte superior snerta, toque, snerta, toque leigfang, juguete, leigfang juguete, last, entrenar last, entrenar trie, árbol, trie, árbol virbi camion virbi camion tren tratár tren tratár snuwa giro snuwa giro tweswar dos veces tweswar dos veces ragcliff paraguas ragcliff paraguas unter debajo unter debajo skilia entender skilia entender leigfang leigfang снube leigfang Camión, tren, tren, tratar, snua, snua, giro, tfisvor, tfisvor, dos veces, rackliff, rackliff, paraguas, unter, unter, debajo, skilja, skilja, entender, leikfunk, juguete, leikfunk, juguete, last, entrenar, last, entrenar, trie, árbol, trie, árbol, vörubi, camión, vörubi, camión, tren, tren, tratar, tren, tratar, snua, giro, snua, giro, tfisvor, dos veces, tfisvor, dos veces, rackliff, paraguas, rackliff, paraguas, unter, debajo, unter, debajo, skilja, entender, skilja, entender, tender, þar til, hasta, þar til, hasta, up, arriba, up, arriba, nota, utilizar, nota, utilizar, much, 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 mindpont, video, mindpont, video, mindpont, video, forp, pueblo, forp, pueblo, hemsäkja, visitar, hemsäkja, visitar, fiðlu, biolin, fiðlu, biolin, fiðlu, biolin, pítu, espere, pítu, espere, vakna, despertar, vakna, despertar, þar til, þar til, þar til, ja estav, ondan, niepont, hasta, up, 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 arriba, nouta, nouta, utilifar, myöh, myöh, Muy mentpont Vídeo Pueblo Visitar Vídeo Violin Espere Despertar Hasta Hasta Up Arriba Up Arriba Nota Utilizar Nota Utilizar Muy 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 Mentpont Vídeo Mentpont Vídeo 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 Espere Vídeo 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 son residuos son residuos horváu reloj horváu reloj agua 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 leyf camino leyf camino biz nosotros biz nosotros claedos vestir claedos vestir conca conca caminar vaqur vaqur pared vicht vicht querer zúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Agua, leith, leith, camino, piz, piz, nosotros, claedost, claedost, vestir, conca, caminar, conca, caminar, wakur, pared, wakur, pared, wicht, querer, wicht, querer, zhu, lavar, zhu, lavar, zhu, un, residuos, zhu, un, residuos, horvau, reloj, horvau, reloj, wacht, agua, wacht, agua, leith, camino, leith, camino, piz, nosotros, piz, nosotros, kleidast, vestir, kleidast, vestir, veadur, klima, veadur, klima, veca, semana, veca, semana, velkommen, bienvenido, velkommen, bienvenido, vel, bien, vel, bien, vestur, oeste, vestur, oeste, bláudur, mojado, bláudur, mojado, tusund, mil, tusund, mil, kvad, ke, kvad, ke, taga, tomar, kvenar, cuando, kvenar, cuando, veadur, veadur, klíma, veca, veca, semana, velkommen, velkommen, bienvenido, vel, vel, bien, vestur, oeste, bláudur, bláudur, mojado, tusund, tusund, mil, kvad, 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 qué, taga, 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 tomar, kvenar, 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 cuando, veadur, clima, veadur, clima, veadur, clima, veca, semana, veca, semana, veca, semana, welkommen, bienvenido, welkommen, welkommen, bienvenido, wel, bien, wel, bien, wel, bien, vastur, oeste, vastur, oeste, bete, pol cream, confinaren, bláudur, bláudur, yes, bete, maude, bláudur, mojado, bete, maude, bol fighting, kvad, 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 Taga. Tomar. Taga. Tomar. Cvenar. Cuando. Cvenar. Cuando. Cvar. Donde. Cvar. Donde. Cvítur. Blanco. Cvítur. Blanco. Seja. Contar. Seja. Contar. Cver. Quien. Cver. Quien. Cverswagna. Por qué. Cverswagna. Por qué. Preidur. Amplio. Preidur. Amplio. Mún. Será. Mún. Será. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. Vintur. Viento. Vintur. Viento. Vá. V. V. Entonces. Cvar. Cvar. ¿Dónde? ¿Quitor? ¿Quitor? Blanco. ¿Sea? ¿Sea? ¿Contar? ¿Quer? ¿Quer? ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Breyður? ¿Breyður? ¿Amplío? ¿Mun? ¿Será? ¿Vinna? ¿Vinna? ganar viento entonces cuar dónde cuar dónde cvítur blanco cvítur blanco sea contar sea contar cuar quién cuar quién cuar 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 será, será, vinna, ganar, vinna, ganar, winter, viento, 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 þarna, hái, þarna, hái, þeir, ellos, þeir, ellos, færð, viaje, færð, viaje, á morgun, mañana, á morgun, mañana, vankurs, hala, vankurs, hala, untra, preguntarse, untra, preguntarse, orð, palabra, orð, palabra, heimurinn, mundo, heimurinn, mundo, skrifa, hei skrifír, skrifa, hei skrifír, í kvöld, esta noche, í kvöld, esta noche, þarna, 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 hei, þeir, 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 ellos, færð, færð, viðar, behe,íanurr, oneself, þarna, maturut, Hala, untra, untra, preguntarse, orð, orð, palabra, heimurin, heimurin, mundo, skrifa, skrifa, skrifir, í kvöld, í kvöld, esta noche, þarna, hái, þarna, hái, þeir, ellos, þeir, 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 þeir UNTRA, PREGUNTARSE, UNTRA, PREGUNTARSE ORD, PALABRA, ORD, PALABRA HEIMUREN, MUNDO, HEIMUREN, MUNDO ESCRIBA, ESCRIBIR, ESCRIBA, ESCRIBIR Ich fölte, esta noche, ich fölte, esta noche RAT, INCORRECTO, RAT, INCORRECTO TU, 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 UNKER, JOVEN UNKER, JOVEN NUL, CERO, NUL, CERO AUR, AÑO, AUR, AÑO YAO, SI, YAO, SI, ICHIAER JAIER, ICHIAER, JAIER STRAX, TODAVÍA, STRAX, TODAVÍA TOUS, PUEDE, TOUS, PUEDE, NOME, CARAMELO, NOME, CARAMELO, RAT, RAT INCORRECTO, TU, TU, UNKER, UNKER JOVEN, NUL, NUL NUL THERO, ÁR, ÁR ÁR HANIÓ, JÁ, JÁ SÍ, ICHIAER, ICHIAER AYER, STRAX, STRAX TODAVÍA, TOUS, TOUS PUEDE, NOME, NOME CARAMELO CARAMELO RAT INCORRECTO RAT INCORRECTO FU TU FU TU UNKER JOVEN UNKER JOVEN NUL CERO NUL CERO AUR AÑO AUR AÑO AÑO YAO SÍ YAO SÍ ICHIAER ICHIAER JAIER ICHIAER JAIER STRAX TODAVÍA STRAX TODAVÍA STRAX TODAVÍA TOUS PUEDE TOUS PUEDE PUEDE NOME CARAMELO NOME CARAMELO TODAVÍA 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 TODAVÍA